Dime qué te pasó, ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió, por qué te hacen la importante Y sigues con esa actitud, con ese flow No sé, por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Cogelo con calma, que con los besos que tú me das A mí me roban el alma, y me desalma Cuando pienso que tú no estás, y el trancor que me guana No te tratas así, pensar las cosas bien, cógelo suave Desde que te fuiste yo estoy grave, no sé si lo sabes Pero necesito tu disculpa, siento la culpa en lo que viste Te lo pensaré, noche me contrató a mí y le diré lo mucho que me hace falta Y que sigues desaparecida, no he recibido ni un retrato, ni una carta Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué me tratas así, ya nada es lo mismo Pregúntale a Muzi mientras me hacía este ritmo Le dije que mataste una relación hermosa Y te hice esta canción para decirte un par de cosas Delante de la gente, me tratas diferente No sé cuál es tu DJ y ese cambio de repente Tú estás como demente y me choca tu actitud Cambiaste celular y me bloqueaste de Facebook Dime qué te pasó, ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió, por qué te hacen la importante Y sigues con esa actitud, con ese flote No sé, no sé por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente ¿Por qué te comportas así, diferente? ¿Por qué me tratas así, delante de la gente? Yo estoy en el auténtico Farruko, un psicólogo Menes 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 Los de la nasa Tiempo Farruko Farruko Fuerruco